¿Qué estándares son las exigencias? Bueno, pero había que hablar un poco más de los estándares, porque el tema que vamos a hablar hoy día es sobre la hipertensión arterial y todo lo que puede implicar en nuestro día a día. ¿Sabe usted que la hipertensión arterial es una de las enfermedades que está aumentando en frecuencia en la actualidad? Si hablamos de Latinoamérica, sabemos que el 20% de personas, de cada 100 personas, 20 pueden presentar hipertensión arterial. Y más aún, en nuestro país, cada de 4 personas, una puede tener diagnóstico de hipertensión arterial. Y lo peor de todo es que esta hipertensión arterial, esta enfermedad, nos puede llevar a graves problemas, tanto de salud como incluyendo a la muerte. ¿Sabe usted que también esta hipertensión arterial, de todos los pacientes que tienen un infarto cardíaco, un infarto agudo de miocardio, el 50% tienen antecedente de hipertensión arterial? Y de todas aquellas personas que tienen un accidente cerebrovascular, ¿a qué nos referimos? De aquellas personas que tienen un derrame cerebral o han tenido un infarto, las dos terceras partes tienen enfermedad hipertensiva, hipertensión arterial. Es por esto que nuestro invitado del día de hoy es el doctor Fernando Córdoba, a quien le agradecemos el estar acá con nosotros. Y a ustedes que están en casa, le agradecemos el poder estar con nosotros. Muy buenos días a ustedes. Y empezamos esta conversación porque en realidad queremos que sea una conversación viendo un informe, Fernando. Me acompañas a ver un informe sobre hipertensión arterial y malos hábitos alimentarios. Adelante. Todo el proceso es malo. Un desproporcionado consumo de comida chatarra, alcohol, cigarrillos, acompañado de una vida sedentaria, desencadena de manera silenciosa enfermedades crónicas como la hipertensión. Se le llama el asesino silencioso. Muchas veces no da síntomas hasta que produce un daño. No encuentras gente que sufre de dolores de cabeza, de mareos, de ruidos en los oídos, de calambres, de visión borrosa, de palpitaciones. Quien tiene todo eso se siente muy malo. Pero hay gente que solamente tiene dolor de cabeza y usa un calmante para el dolor de cabeza. Uno piensa que el ruido de los oídos es por la enfermedad del oído. Uno piensa que las palpitaciones es por el corazón. Y al final de cuentas uno descubre que lo que pasa es que la persona tiene presión alta. Para entender lo que se puede estar pareciendo sin saberlo, Observemos el ordenador de una persona que tiene presión alta. Lo primero que se afecta son las arterias, pues cada vez que el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo, las paredes de las arterias se endurecen por los malos hábitos mencionados. Ello impide el paso de la sangre, lo que puede causar un infarto, una hemorragia y otras enfermedades como infartos cerebrales, ceguera, entre otros. El último estudio reportado, el estudio de Tornasol, hay una estadística del 23% de la población del Perú presenta hipertensión. Con la misma relación también, la mitad no sabe que tiene presión alta. Los hombres, al igual que las personas con sobrepeso, son los más propensos a desarrollar la hipertensión arterial. Estar nervioso o tenso no significa tener la presión arterial elevada. Según las cifras de la Organización Mundial de Salud, uno de cada tres adultos tiene hipertensión, lo que responde a casi la mitad de todas las muertes. Las mismas que puede evitarse con una mejor alimentación y un chequeo médico periódico. Realmente preocupante porque de una u otra manera todos caemos en esto, en el tipo de alimentación, de repente la falta de actividad física y entre otras cosas. No se olviden, perdón, ustedes que están en casa, el 619-0709. Nuestra línea es abierta para cualquier consulta que tengan avión. Buenos días, Fernando. ¿Qué tan preocupante es en la actualidad el tema de hipertensión arterial? En el Perú, como se informó, el estudio Tornasol, que es un estudio que hizo la Sociedad Peruana de Cardiología, informó que casi el 23% de personas de peruanos eran hipertensos. Y solamente estos, el 55% de ellos sabía que era hipertenso, y de los que sabían, solamente el 60% estaban tratados, y de estos, la mitad estaban bien tratados y el resto no. En realidad es un número mínimo en las personas que están bien tratadas, y sobre todo que tienen seguimiento. Cuando hablamos de hipertensión arterial, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la presión con que la sangre viaja a través de nuestras arterias. Y es muy fácil de medirla, ¿no? En la muñeca o en el brazo, a través de los tensiómetros, tanto los con aire o los digitales, ¿no? Si hablamos de hipertensión arterial, es un número fijo. Nosotros sabemos que tenemos una presión mayor, la sistólica, una menor, la diastólica. Pero estos números van a variar en el transcurso del día, de acuerdo a la actividad. ¿Cómo varía esos valores? O sea, como nuestra actividad física, así la contracción cardíaca, la presión con la que viaja la sangre a través de nuestras arterias es variable. Con nuestra actividad, con el episodio del día, si estamos durmiendo, estamos despiertos, si acabamos de comer, si subimos escaleras, si estamos echados, es variable. Lo importante es que la presión esté dentro de los rangos normales, no es un número fijo que debemos tener todo el día, sino que debe variar entre unos valores normales, entre 110 y 135 en la máxima durante la mayoría de partes del día. Porque muchas personas, cuando toman tratamiento, piensan que ni bien están subiendo, subieron las escaleras, subieron al segundo piso de su casa y de repente se elevó un poco la presión arterial y ya quieren tomar una medicación. La medicación es para mantener un rango de presión arterial, de valor. Exacto. O sea, y si usa una actividad física, se espera que la presión suba. Eso es una respuesta fisiológica del cuerpo hacia el ejercicio. Si uno sube escaleras, sube la presión, pero a los minutos vuelve a bajar y estar en su normalidad normal. El diagnóstico de persona hipertensa, yo voy a tu consultorio y quiero que me evalúes. ¿El diagnóstico es inmediato o es que hay que hacer una serie de exámenes o hay que transcurrir un tiempo determinado para hacer esta solución? El diagnóstico de hipertensión arterial es básicamente la toma de la medida de la presión arterial. No en una sola toma, sino al menos tres tomas separados por un día de diferencia. Lo ideal es en diferentes horas del día. Y las sociedades americanas y las guías europeas de hipertensión refieren que el diagnóstico debe ser con un mapeo. Es decir, con un equipo que se te coloca 24 horas y te mide la presión cada 20 minutos. O sea, al día siguiente tienes más de 70 tomas de presión que sacan un promedio del día y de la noche de la presión arterial y te dicen que más del 25% de las tomas están altas. No tienes que estar con la presión alta durante las 24 horas para decir que eres hipertensión. Solamente con más del 25%. ¿Eso es el mapa? Eso es el mapa. El mapa, avisar o en todo caso comentarlo a todos los amigos que están en casa, no es un examen invasivo. Realmente no causa dolor, no causa molestia. Realmente es un mango como el de cuando uno toma la presión arterial conectado a un equipo que automáticamente se infla y se desinfla y va grabando en el equipo todas las tomas de la presión arterial y al día siguiente se hace una tabla. ¿Y de qué valores? Si hablamos del 25% tiene que estar elevado, ¿elevado de qué valores tendrían que decir? O sea, por encima de 135 o 13 y medio en la máxima y por encima de 85 milímetros de mercurio u 8 y medio que decimos. Puede ser una o las dos estar altas para decir que una es hipertensa. ¿Una es peor que la otra? Hablando de valores, porque siempre mucha gente dice no, felizmente que tengo la máxima bien pero la mínima se ha elevado un poquito, etcétera, o al revés, al inverso. Realmente eso es causa de la fisiopatología y es más frecuente que la mínima esté alta en personas menores de 55 años y por encima de los 55 años la presión alta de la alta es más común o de las dos que de la mínima solamente. Eso es solamente por el envejecimiento y el endurecimiento de las arterias con la edad. Cualquiera de las dos, así sea una o las dos altas, traen problemas a largo plazo como se mencionó en el informe.